hoy es sábado 7 de diciembre y nos estamos preparando ya para la navidad y el señor sigue hablándonos a través del evangelio de san mateo capítulo 9 versos 35 al capítulo 10 versos 1 al 8 digamos juntos señor yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único señor y dios acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumpla en mí te entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre amén miren mis hermanos como el señor nos va guiándose a la navidad y en esta noche del 7 de diciembre encendemos las luces ponemos velitas nos preparamos para la fiesta de mañana que es la inmaculada concepción de maría y el señor va encendiendo la luz de nuestro corazón como una gran preparación pero cómo prepararnos para esa navidad si vemos el texto del evangelio de hoy el señor recorre las ciudades pasa por los pueblos pasa cercano a nosotros nos proclama el evangelio del reino el reino del amor porque el amor se hace carne en jesucristo ese amor que cura la enfermedad que cura las dolencias porque cuando nos dejamos amar por el señor comenzamos a ver la vida de otra manera y comenzamos a ser sanados no solamente en el cuerpo sino en el espíritu y el señor ve una realidad en nuestra vida en nuestra sociedad y dice las gentes están padeciendo estenuadas abandonadas como ovejas que no tienen pastor y aquí creo yo que nos invita el señor a mirar la sociedad no como esa sociedad que no quiere saber nada de dios esa sociedad distante sino una sociedad que necesita maestro del evangelio que necesita pastores que pastoreen que necesita personas orantes y personas testigas de dios si la sociedad está lejos de dios es decir hay un terreno para la evangelización tenemos que evangelizar tenemos que anunciar a cristo que viene a sanar el corazón que viene a transformar las realidades hoy necesitamos más evangelizadores más proclamadores de la palabra más testigo del amor de dios para que la gente encuentre la luz y encuentre el camino y dónde están esas personas y el señor dice mire la mies es abundante los trabajadores son pocos oren al señor para que envíe trabajadores que evangelicen primero nosotros nos tenemos que convertir en evangelizadores y segundo tenemos que ser orantes para pedirle a dios que envíe más trabajadores que evangelicen y entonces el señor llama a los discípulos de los dos se llama a los apóstoles y les da autoridad y les da autoridad para que expulsen espíritus inmundos para que curen enfermedades para que estén enfermos y hoy nos llama a nosotros a usted que me escucha me llama a mí y a toda persona que lee hoy este evangelio y que lo medita tiene que sentirse llamado y dios nos da a todos la autoridad para expulsar de nuestra vida todo lo que nos hace daño para expulsar de nuestra casa lo que no nos deja ser felices el señor viene a curar nuestro corazón para que nos convirtamos en testigos de la obra de él en nosotros y segundo él nos da instrucciones hay que ir a las ovejas descarriadas aquí vuelvo a lo primero no podemos estar diciendo esta sociedad está distante de dios y no quiere a dios esos que al parecer están lejos de dios necesitan que los evangelicemos necesita que vayamos y llevemos la medicina que se llama jesucristo necesitamos la medicina del perdón que se da en la confesión y que se da en un abrazo cariñoso fraterno de unos por otros aquí hay mucho por hacer mis hermanos y así preparamos la navidad en mi corazón en mi familia en mi casa y en los hermanos que nos rodean digamos juntos señor vacíame de mí lléname de ti y ademe un don para ti y para mis hermanos feliz día para todos que el señor y la santísima virgen maría nos bendiga en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén si pueden los estoy invitando para que hagamos la procesión de la luz con la virgen maría esta noche a las 6 de la tarde y luego celebremos la eucaristía donde entregaremos la luz a los niños de primera comunión que van a hacer sus renuncias y su profesión de fe mis hermanos que el señor encienda la luz en tu corazón y en tu casa y su profesor y suタ a la luz